Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Comenzamos otra edición de Panorama Informativo. Somos el equipo de Monte Carlo Visión y Comunicación. Y como siempre nos encontramos a través de la pantalla de Canal 5, como todos los días, a partir de las 20 horas, para comenzar a contarles lo que está pasando en nuestra localidad, en Monte Carlo. Y por supuesto, siempre tenemos información del ámbito provincial. Información que sea preponderante, relevante, para ubicarnos en este contexto que vivimos, en una aldea global que hoy día nos permite estar informados prácticamente minuto a minuto de lo que pasa en el mundo. Somos el equipo de Panorama Informativo. Acompáñennos hasta las 21, compartimos información y comenzamos, como siempre, con los títulos del día. Policías, a las piñas. Un control de tránsito policial terminó a las piñas. Dos jóvenes fueron los protagonistas de este encuentro que terminó a las trompadas con efectivos de la policía de la provincia de Misiones. Desde la fuerza aseguran que entorpecieron un procedimiento policial. Los dos hermanos detenidos, en tanto, aseguran que fueron increpados por los policías. Nueva subestación en Monte Carlo. El proyecto presentado por la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo asegura importantes avances en materia de distribución de energía eléctrica para las zonas más alejadas de la punta de línea. Se verán beneficiados con esta obra, por ejemplo, Barrio Malvinas, Azaares, Retiro, y además se va a garantizar la asistencia de energía a la futura toma de agua del río Paraná. Regular la actividad. Con este propósito avanzan en el Consejo Deliberante con el tratamiento de la ordenanza que afecta al servicio de remises y taxis en Monte Carlo. La norma que rige es de vieja data y pretenden adecuarla a los requerimientos de la actualidad, contemplando varios aspectos que involucran a choferes de las unidades, características de vehículos y forma de prestación. CrossFit, en Monte Carlo, la apertura de un nuevo gimnasio en Barrio Bonito, ofrece esta modalidad de entrenamiento que es para personas que ya tienen un nivel avanzado de trabajos en gimnasios. En Panorama Informativo, visitamos el lugar para conocer más acerca de esta actividad, intensa, pero que genera resultados. Los títeres ya llegaron. Comenzó la vigésima primera edición del Festival Latinoamericano de Títeres Tatapirirí. Monte Carlo es una de las sedes que recibe a los titiriteros. Hoy en la Casa de la Cultura se presentó una obra proveniente de España. Y Juan Manuel Holtz, organizador del espectáculo, nos informa cómo se están desarrollando las presentaciones y también que lo vamos con un artista español.